El Producto Interno Bruto Uruguayo creció 3,9% en 2012 con respecto al año anterior, informó el Banco Central. De esa forma, estuvo casi en línea con la estimación de crecimiento que había previsto el gobierno de un 4%. El cuarto trimestre creció 4,8%, equivalente a una tasa desestacionalizada del 0,1% en relación al mismo periodo del 2011. Asimismo, durante el 2012 se registró un crecimiento en casi todos los sectores de actividad. Las únicas áreas que perdieron participación en el PIB fueron las de suministro de electricidad, gas y agua, y actividades primarias, agricultura, caza, ganadería y silvicultura. La primera fue por la baja de precios, y la segunda se debió a que el crecimiento de sus precios y de sus volúmenes fue menor a la medida de la economía, según el informe. Por otra parte, las áreas de construcción, 8,9% del PIB, y transporte y comunicaciones, 6,7%, fueron las que aportaron mayor valor, más allá de la rama, otras actividades, que tuvo un 36,9%. El crecimiento anual del PIB por componentes del gasto final obedeció a la expansión de la demanda interna tanto por el comportamiento del gasto en consumo final como de la formación bruta del capital, informó el Banco Central. Las inversiones privadas colaboraron de manera notable a la expansión de la formación bruta del capital fijo, señaló la entidad bancaria. Por otra parte, la balanza de comercio exterior de 2012 resultó más negativa que en 2011, debido a que mientras las exportaciones crecieron un 1,6%, las importaciones lo hicieron a una tasa de 13,6%.